Hace 3 años y medio que trabajamos en conjunto con la provincia de Buenos Aires, están ejecutando el fondo educativo, es un ejemplo para la provincia, han arreglado escuelas, pero además el municipio como está trabajando en la escuela agraria, que venimos recién en esta iniciativa, la verdad que se han metido en una cantidad de temas que muchos son de trabajo conjunto con la provincia, pero eso ha mostrado un liderazgo y unas ganas, el whatsapp a las 4 de la mañana, sábado, domingo, realmente un equipo muy enfocado en la educación, así que nosotros del Ministerio no es muy fácil trabajar en conjunto, no es fácil por este compromiso que ellos tienen, y esta es una acción que lo muestra, dar oportunidades y trabajar una secundaria con un maternal para dar oportunidades para, como decía recién Guillermo el director, muchas chicas o chicos que tienen nuevas responsabilidades que por ahí por eso tienen que dejar la escuela, y esta es una forma de generar retención, de generar oportunidades para que puedan seguir la secundaria, esto es algo que está haciendo la provincia en todos los distritos, porque hay que dar estas oportunidades en todos los distritos, así que estamos trabajando en muchísimos lugares combinando salas maternales con secundarias, y este es un ejemplo en azul de que se puede generar posibilidades, que se puede generar oportunidades, y se puede mejorar la retención para todos los jóvenes que vienen a secundaria en la provincia. Este ejemplo habla de inclusión del derecho a la educación que tienen los jóvenes, fundamentalmente, de cualquier forma se sigue dando determinada deserción, ¿cómo se trabaja desde la provincia vinculado a este tema? Bueno, es un excelente punto, porque la retención, la deserción sigue siendo un desafío grande en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en secundaria, junto con el aprendizaje de matemática, el aprendizaje de lengua, y ahí hemos hecho muchas iniciativas, y acá demuestramos una, que tiene que ver con eso. Esta es una, salas maternales para mejorar la retención, otra tiene que ver con fortalecer la secundaria. En 1.200 secundarias estamos trabajando en una iniciativa que se llama Escuelas Promotoras, para que los docentes tengan más horas para preparar sus clases, para trabajar con la retención ya en primer año, porque esa deserción comienza en los primeros años del secundario, no en los últimos, estamos trabajando en eso. Trabajar en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, con robótica, con la conexión, con el mundo socioproductivo, porque también mostrarles a los alumnos de secundaria, cómo la secundaria los lleva a conectarse con el mundo socioproductivo, los lleva a seguir estudiando, a terminar una universidad, a terminar un terciario, son todas iniciativas que tienen que ver con la retención en secundaria, estoy muy contento de estar en Azul, acá promoviendo una de ellas, con Hernán y con Alejandro, y también con la jefa distrital, con la jefa regional, y con Guillermo y con Mónica, el director de esta secundaria, y la directora de Jardín, que por más que son niveles diferentes, se pusieron a trabajar en conjunto, pusieron un esfuerzo, y eso lo demuestra en esta sala maternal. Hablabas de conocimiento y hace menos de un mes hicieron las pruebas Aprender, en las secundarias de Azul, en los colegios públicos, a priori desde la provincia, ¿cuáles son los primeros testeos? Porque en algunas localidades se habló del déficit en matemática, ¿cuál es el global que ustedes tienen? Bueno, primer punto, muy contentos de volver a hacer las pruebas Aprender, son las pruebas que empezaron en el 2016, pruebas censales en toda la provincia de Buenos Aires, para saber dónde se aprendía, cuáles eran los desafíos, y eso nos permitió enfocarnos más en matemáticas, que son los principales desafíos, enfocarnos más en lengua, enfocarnos, como decíamos recién, en retención, toda información que permiten estas evaluaciones que está tomando el gobierno nacional en todo el país. Hicimos, esta es la tercera prueba de Aprender en secundaria, no están los resultados, van a estar en enero, febrero. Los resultados anteriores habían mostrado que habíamos mejorado mucho en lengua, más de 8 puntos porcentuales mejoró la provincia de Buenos Aires en lengua, así que una gran felicitación a todas las escuelas primarias y secundarias. En matemática todavía nos falta mejorar, por eso hemos lanzado, por ejemplo, el plan, la iniciativa de robótica. Robótica tiene que ver con aprendizaje de matemática, con pensamiento crítico, con lógica, eso ayuda. Estamos participando con el gobierno nacional en un plan de matemática para fortalecimiento y formación docente en matemática, que creemos que va a ayudar también a mejorar los resultados.